Bueno, un partido que seguramente por el momento ha sido más igualado de lo que dice el resultado, así que es verdad que por ocasiones creo que las más claras sí que han sido nuestras, ya en la primera parte hemos tenido alguna acción más de romper el partido definitivamente, el 0-2, tanto con John como con Gotti, no hemos sido capaces, y luego la segunda, pues bueno, creo que es un poquito lo que está pasando estos últimos días, creo que los cambios nos han dado un aire nuevo, un poquito más de velocidad, un poquito más de esparpajo, más frescura en campo contrario y hemos podido resolver bien. Bueno, contentos, sabíamos que el resultado no tenía más importancia, pero sí que es verdad que prefiero irme con estas sensaciones de ganar fuera de casa, haciendo goles, mantiendo la portería a cero, de cara al playoff, con la gente enchufada, contenta y bueno, con confianza de afrontar lo que venga.